¡Suscríbete! Señales en Talca, en Maule, en San Javier, en Villa Alegre y en Linares, por gentileza, de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Transmisión simultánea junto a nuestra Señal Linares. Y por cierto, llegamos hasta ayer, Bafuenas, por gentileza, de TV Cable Santa Bárbara. Día lunes 26 de julio del año 2021, un lunes marcado por el retorno a las actividades académicas, particularmente la enseñanza pre-básica, básica, media y en algunos casos la educación superior, ya sea en las universidades o la técnica de nivel superior. Y que ha marcado también el retorno del 50% de los establecimientos de la región del Maule, más de 400 liceos y colegios de nuestra región, en su mayoría particulares y particulares subvencionados, que han abierto nuevamente sus puertas para la actividad escolar de forma presencial, a propósito del proceso de inmunización contra el COVID-19, que está entregando también pases de movilidad a muchos jóvenes y adolescentes de entre 14 y 17 años. Y hacemos la salvedad, porque se supone que hay un proceso de vacunación en marcha, pero que ha quedado temporalmente en suspensión. Esto debido a la falta de vacunas provenientes del laboratorio Pfizer-BioNTech, desarrolladas en este laboratorio extranjero, y que debido a la alta solicitud de este inoculante, ha habido un retardo que ha impedido, por cierto, que los adolescentes de 12 y 13 años puedan ser parte del proceso, al menos por esta y tal vez la próxima semana. Y esto también reflejó los últimos días, particularmente el jueves y el viernes recién pasado, un proceso de lentitud y desabasto, no tener stock en varios vacunatorios distribuidos en diferentes puntos del territorio nacional. Pfizer-BioNTech, ¿por qué es importante? Porque el Instituto de Salud Pública autorizó únicamente a esta vacuna para poder ser puesta en los niños y adolescentes de entre 12 y 17 años. Sin embargo, en el país solo se pudo completar, y a duras penas, el proceso hasta los 14 años, debido a la falta justamente de estas dosis. Razón por la cual el propio Ministerio de Salud ha hecho un llamado hoy en La Vocería, que es liderada por el Ministro de Salud Enrique París, junto a la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y el Subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac, a que las personas prioricen por esta semana y probablemente por la próxima, únicamente aquellos que requieren la segunda dosis. Tampoco hay un proceso abierto para rezagados. Es decir, vamos a tener un estancamiento en las cifras que permiten un mejor escenario en términos de protección sanitaria, algo que contrapone también la constante apertura que se ha venido dando en diferentes comunas de la región y del propio territorio nacional debido a mejores indicadores. Y esto va a significar que, por ejemplo, hoy se hayan anunciado 56 avances en igual número de comunas en todo el territorio nacional, 11 de las cuales tienen lugar aquí en la región del Maule. Pero en lo que a nosotros respecta y por qué toda esta introducción respecto de la vacunación para jóvenes y adolescentes, el Ministerio de Educación espera que 10.000 colegios retomen clases presenciales dentro de las próximas dos semanas. En la misma jornada en que miles de escolares tuvieron la posibilidad de retornar a clases presenciales en la región y en el país, el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, proyecta que 10.000 establecimientos retomen las clases presenciales en las próximas dos semanas. El titular de Educación comentó a través de la red social de Twitter, en arroba Raúl Figueroa, o Raúl Figuersa, arroba Raúl Figuersa, le paso el dato del Twitter para que siga el Ministro, de Raúl Figueroa Salas. El titular de Educación comentó que proyectamos que de aquí a las próximas dos semanas, porque es un proceso gradual, voluntario para las familias, flexible, del orden de 10.000 establecimientos, tanto de educación parvularia como escolar, van a poder paulatinamente ir recuperando la presencialidad. Esto es fundamental para el bienestar de nuestros niños y se ha hecho con un enorme compromiso y esfuerzo de las comunidades educativas y también con el respaldo y apoyo en recursos y también en asesorías de parte del equipo del Ministerio de Educación, puntualizó el secretario de Estado. Además, el propio gobierno, a través de las plataformas digitales del Ministerio de Educación, en arroba Mineduc, señala, es hora de volver a encontrarnos. Hoy comienza el segundo semestre escolar 2021 y queremos recordarte los principales protocolos. Un sistema híbrido, es decir, con clases presenciales, semipresenciales y telemáticas, un proceso gradual y flexible y voluntario para los apoderados. Imaginamos que también para los niños, niñas y adolescentes. Más información en sigamosaprendiendo.mineduc.cl y ha definido algunos pilares. El sistema híbrido, pilar para la clase presencial, prioriza las clases presenciales combinadas con clases a distancia, asegurando la educación para todos los estudiantes del país. Un sistema gradual y flexible, donde los estudiantes se incorporarán gradualmente al sistema presencial y voluntario para las familias, según ellas, las que libremente podrán decidir si sus hijos asisten de forma presencial a clases o no. Hay algunas medidas sanitarias que el Ministerio de Educación pretende garantizar en los establecimientos educacionales, en su mayoría particulares y particulares subvencionados. Uso de mascarillas en espacio cerrado, rutina de lavado de manos y alcohol gel, reemplazar los saludos de contacto, ya no más apretones de manos, ya no más abrazos, ya no más besos, y en baños disponer de jabón líquido y señaléticas que refuercen el lavado de manos. Además, horarios diferidos de entrada, salida y recreos para evitar aglomeraciones. En salas de clases, respetar aforo máximo demarcando al menos un metro de distancia entre cada pupitre, es decir, la mesa y la silla que ocupa el estudiante en la clase presencial. Y en los espacios comunes y lugares de espera se debe respetar la distancia física y el aforo máximo de acuerdo a su propia capacidad. Además, se propende la ventilación cruzada y continua de espacios comunes, como por ejemplo, en pleno invierno, abrir puertas y ventanas en todo momento, flexibilizar el uso del uniforme privilegiando el abrigo y comodidad de estudiantes, realizar catastro de las condiciones de ventilación de los espacios comunes, actividad física en lugares ventilados, y en colaciones y almuerzos mantener distancia física, evitar interacción sin mascarilla, y favorecer espacios con adecuada ventilación. En tiempo de pandemia, ¿es prudente enviar a sus hijos al colegio? ¿Es tiempo de enviar a sus hijos al colegio en plena pandemia? ¿Le da seguridad este importante avance que es mucho más favorable en términos de las cifras de contagio que hemos observado durante las últimas dos o tres semanas, donde hemos conocido las cifras más bajas de contagio durante el periodo de pandemia, y que podrían propender uno de retorno progresivo a las actividades escolares presenciales? ¿Es tiempo de enviar a sus hijos al colegio en plena pandemia? ¿Qué piensa usted, señora? ¿Qué piensa usted, señor? Llámenos y participa en vivo. 73-256-1630, el número de contacto con nuestro programa El Treinta Te Escucha, y también, por cierto, a través de nuestro fanpage en facebook.com slash canal treintaoficial, donde compartimos diariamente y a esta hora el programa. El Treinta Te Escucha, facebook.com slash canal treintaoficial, donde usted puede dejarnos su comentario, su opinión, su sugerencia, su reflexión, y por cierto, también su crítica, en caso de que así lo valga. Facebook.com slash canal treintaoficial, para que comente y participe con nosotros. Ya tenemos varios comentarios a esta hora de la tarde, y por cierto, también puede hacerlo llamándonos directamente y dialogando en vivo con nosotros al 73-256-1630. Número de contacto que le permite comunicarse con nosotros desde cualquier rincón donde nos sintonice. Desde Talca, desde Maule, desde San Javier, desde Villa Alegre, desde Hierbas Buenas, o desde Linares, puede participar con nosotros. 73-256-1630. ¿Qué piensan los educadores? ¿Qué piensan los profesores? ¿Qué piensan los asistentes de la educación? ¿Qué piensan los auxiliares de servicio? ¿Qué piensan los padres y apoderados? ¿Qué piensan los alumnos? ¿Es tiempo de enviar a sus hijos al colegio en plena pandemia? ¿Es tiempo de volver a clases presenciales en plena pandemia? ¿Da confianza estas cifras que se ven bastante alentadoras, pero que mantienen todavía la incertidumbre respecto de un efecto rebote que podría darse de aquí a algunas semanas luego del periodo de vacaciones de invierno? Comente con nosotros. Le invitamos a ser parte del 30 Te Escucha, un programa pensado para satisfacer las necesidades de nuestros televidentes, resolver inquietudes, estar al servicio de todas y de todos y por supuesto también oírlos, entregar también un punto de vista, una referencia y un espacio para el diálogo, el debate y el análisis. Agradecer, dicho sea de paso también, al equipo que estuvo acompañándoles la semana pasada en ausencia de este servidor durante el periodo de feriado legal. Muchas gracias por permanecer con nosotros en la sintonía y también gracias a Matías Cruzat que estuvo liderando el espacio durante los días anteriores. Además, invitarles a seguir interactuando y participando con nosotros. No lo olvides, 732-561630, facebook.com, slash canal 30 oficial. Es tiempo de enviar a sus hijos al colegio en plena pandemia. ¿Le da seguridad todas estas medidas de avance? ¿O prefiere que los niños, las niñas y los adolescentes sigan en la casa? Para evitar, por cierto, que las aglomeraciones provoquen un contagio. Queremos conocer su opinión, su punto de vista, a propósito del retorno masivo a clases presenciales de un importante porcentaje de escolares en todo el territorio nacional y el 50% de los colegios de la región del Maule. Su mayoría, insisto, particulares y particulares subvencionados, han retomado la actividad presencial en sus establecimientos con una serie de medidas. Pero estarán listos todos los colegios para un retorno progresivo a la clase presencial, considerando el actual escenario epidemiológico que nos afecta y tomando en consideración también el punto que destacábamos al principio, la detención momentánea, la pausa en el proceso de vacunación que va a dejar pendiente por una o dos semanas probablemente la inoculación para adolescentes de 12 y 13 años y donde todavía no se contempla un proceso de vacunación para menores de entre 3 y 11 años. No se sabe todavía si los niños y las niñas podrán ser vacunados y vacunadas contra el COVID-19. Es un tema que evidentemente también ha elevado las alertas, ha levantado las alarmas por parte de los apoderados quienes en un importante grupo han manifestado que es contradictorio reabrir las puertas de los colegios cuando la situación sanitaria todavía no entrega algunas directrices que permitan proteger a los más pequeños y evitar un contagio. Como asimismo también comunas como Linares que han evaluado el retorno a la presencialidad de los establecimientos que pertenecen a su jurisdicción particularmente de carácter municipal es decir donde el sostenedor es el municipio linarense y que busca también que los alumnos y alumnas de cuarto año de enseñanza media con base de movilidad puedan retornar a las clases presenciales únicamente haciendo la excepción por los alumnos y alumnas de cuarto año de enseñanza media. Es tiempo de enviar a sus hijos al colegio en plena pandemia queremos conocer sus opiniones. A propósito de esta serie de aperturas la fase 3 la fase 4 que entregan en teoría mayores garantías y flexibilidad pero que mantienen por cierto el temor de un eventual brote o contagios que puedan suceder participe con nosotros. 7 3 2 5 6 16 30 y también en el facebook.com slash canal 30 oficial donde varias opiniones ya están quedando reflejadas en nuestra red social. Le invitamos a conversar con nosotros le invitamos a seguir opinando e interactuando aquí en el 30 te escucha. Ya luego vamos a estar revisando la plataforma vamos justamente a chequear qué es lo que dicen algunos de nuestros televidentes algunos de nuestros seguidores ante la pregunta que hemos presentado el día de hoy. es tiempo de enviar a sus hijos al colegio en plena pandemia qué dice la gente qué dicen nuestros espectadores en el 30 te escucha Regina Rodri PIN es retorno voluntario queda a criterio de los apoderados si envían a sus hijos a clases presenciales o no según el correo que envió el mismo ministerio de educación a los correos electrónicos de los apoderados que se aclare ahí en lo que se está hablando que el retorno no es obligatorio no, no y no lo hemos dicho el retorno no es obligatorio es de carácter voluntario por eso la pregunta y considerando la voluntariedad en el regreso a clases es tiempo de enviar a sus hijos al colegio en plena pandemia pese a la solicitud hecha por el ministerio de educación que espera por ejemplo la voz de su ministro de su máximo referente el secretario de estado Raúl Figueroa Salas que proyecta que 10.000 establecimientos retomarán las clases presenciales en las próximas dos semanas proyectamos que de aquí a las próximas dos semanas porque es un proceso gradual voluntario para las familias flexible del orden de 10.000 establecimientos tanto de educación parvularia como escolar que puedan paulatinamente ir recuperando la presencialidad esto es fundamental agregó el ministro para el bienestar de nuestros niños y se ha hecho con un enorme compromiso y esfuerzo de las comunidades educativas y también con el respaldo y apoyo en recursos y también en asesorías de parte del equipo del ministerio de educación considerando esta voluntariedad y flexibilidad es tiempo de enviar a sus hijos al colegio en plena pandemia o prefiere que se mantengan las clases telemáticas hasta que en definitiva las condiciones sanitarias sí sean constantes sean constantes en el tiempo que no hayan rebrotes que no hayan incrementos en las tasas de contagio y exista plena seguridad para la protección de la salud de niñas niños y adolescentes y por cierto los demás integrantes de las comunidades educativas padres apoderados profesores asistentes de la educación personal auxiliar y de servicios en fin queremos conocer sus opiniones aquí en el 30 te escucha facebook.com slash canal 30 oficial y también por cierto en nuestro teléfono al 732 256 1630 gracias regina rodripín por estar con nosotros en la sintonía a esta hora de la tarde y como es habitual vamos a revisar la situación epidemiológica de las últimas horas en la región del maule dentro de los próximos minutos pero antes y a propósito de este retorno a las clases presenciales San Gabriel y Villalegre están evaluando también dar este paso uno que podría consolidarse durante el inicio del segundo semestre siempre y cuando las condiciones así lo permitan es lo que refleja en su nota Yanco Morales a pocos días del retorno a clases en el segundo semestre del año Linares anunció una abertura a clases presenciales para los alumnos de cuarto año medio decisión que en otros municipios hoy es tema de análisis y consulta pero lo que significa el retorno a clases en nuestra comuna en mi comuna aún tenemos ciertas dudas de cómo lograr estar verdad presencialmente en clase tenemos mucha ruralidad los colegios nuestros municipalizados si bien es cierto lo estamos interveniendo lo estamos adecuando dado que no están los niños en clase pero teniendo las medidas de protección ya le he instruido a la directora para que vaya viendo junto a los directores cada la realidad de cada establecimiento al cual yo luego voy a visitar una de las principales condicionantes será el encontrarse en fase 3 para pensar en la reapertura de las escuelas y liceos pero esto será un proceso nuevo con costos asociados que hasta ahora no habían sido necesarios que la verdad la verdad que yo como sostenedor de los colegios municipalizados también me interesa que estén presencialmente a clase pero no es el momento aún mientras no se nos dé la seguridad de que se nos van a dar el financiamiento necesario primero para tener a lo mejor más inspectores más personas que estén adecuadamente interviniendo para la seguridad de los niños recuerden ustedes que tenemos también prevásicas básicas y en este sentido nosotros queremos ser muy rigurosos y responsables junto a los padres apoderados todavía hay temor todavía hay una cierta inseguridad pero estamos trabajando para en algún minuto ya poder tener verdad en este segundo semestre quizá la posibilidad de volver a clase pero por el momento no están las condiciones mientras que sería del orden del 85% de los establecimientos de educación pública a nivel nacional que no cuentan con la infraestructura adecuada para el retorno a las aulas en el caso del Liceo de San Javier realicen una evaluación más alentadora las condiciones de infraestructura van a estar con pleno mejoramiento y obviamente a diferencia de otros establecimientos que hemos visto nosotros por la prensa y que se han señalado que tienen condiciones bastante necesitarias acá la situación es mucho mejor es decir están las condiciones el personal en general ha terminado ya la segunda dosis ya estamos a la espera de la situación nacional respecto de lo que se está hablando de la tercera dosis que es una situación que obviamente resolverá la autoridad sanitaria correspondiente pero lo menos la segunda dosis y la buena noticia es que los alumnos también en general ya están con la primera dosis y mientras y mientras que un poco más al sur en Villa Alegre la situación es bastante similar y donde el reingreso a fase 3 y con un porcentaje alto de la población ya inmunizada se abren nuevos desafíos vamos a ver de acuerdo a la encuesta que se haga con los apoderados la voluntad que haya de parte de ellos y de parte de los directores de reabrir los colegios y de acuerdo a eso se va a tomar una decisión principalmente con los que ya están vacunados pero también si hay niños menores y que no cumplan con la vacuna de igual forma vamos a reabrir los colegios para que ingresen a clases normales hay muchos alumnos que se han visto afectados en su aprendizaje por no tener los recursos necesarios para poder aprender en forma óptima las clases que se están impartiendo esto sin duda es un factor que podría impulsar a intentar una reapertura de las aulas ante un claro daño en la formación de los niños y jóvenes y con eso me refiero a la falta de señal a la falta de internet en sus casas o de computadores para poder asistir a clases normalmente por lo tanto estamos en un proceso de evaluación y de consultoría a los apoderados la próxima semana vamos a realizar esa encuesta y de acuerdo a eso vamos a tomar una decisión pero sea la decisión que sea sigue siendo voluntaria de parte de los apoderados se trata de una decisión difícil pero que tiene variables distintas a las del año pasado en donde la región ya tiene porcentajes de vacunación que se acercan al efecto rebaño pero donde tampoco está la seguridad que esto termine evitando nuevas olas de contagio lo que en definitiva deberá ser evaluado por todos para determinar si estas comunas retornan a las aulas pues bien va a depender únicamente de los sostenedores particularmente en lo que se refiere a la educación municipalizada de San Javier que depende del municipio y de Villa Alegre cuya situación es similar poder determinar un eventual retorno a las clases presenciales dentro de los próximos días hoy más de 400 establecimientos solo de la región del Maule retomaron sus actividades muchos de ellos de forma presencial y con clases de carácter híbrido es decir con un grupo específico de alumnos que van a clases presenciales y otros que se conectan telemáticamente y luego van a ir alternando una o dos veces al mes irán estos alumnos durante una o dos semanas de forma continua a clases presenciales y luego otro grupo de similar característica y cantidad hará lo propio y los que iban presencialmente se mantendrán conectados de forma telemática una rotación una alternancia para poder conservar este proceso sin embargo hay que analizar una serie de factores coyunturales están las capacidades y las condiciones dadas tanto dentro del propio establecimiento educacional están las condiciones dadas también en el trayecto es decir donde el joven sale y debe recurrir a la locomoción colectiva para poder desplazarse a un colegio o liceo están las condiciones dadas considerando que muchos de los alumnos alumnas únicamente han recibido una de las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y se espera por cierto completar el proceso con aquellos rezagados de 14 años que no pudieron tener acceso a la vacuna Pfizer porque esta se agotó o bien que pasará con los alumnos de 12 y 13 años que quedan en compás de espera que va a pasar con los niños de entre 3 y 11 años cuya vacunación sigue siendo materia de análisis y todavía no existe un pronunciamiento oficial hay muchos factores que por cierto entran a ser evaluados y donde la gran pregunta que cabe hacerse es pese a los avances que entregan mayores garantías sobre todo a quienes porten su pase de movilidad que significa también un proceso de inmunización bastante alto pero no absoluto para tratar de mitigar las consecuencias del COVID-19 en el organismo de las personas y también de los alumnos las alumnas de los profesores y el resto del personal que integra las comunidades educativas usted que piensa señora que piensa señor es tiempo de enviar a sus hijos al colegio en plena pandemia participe y opine con nosotros 7 3 2 5 6 16 30 7 3 2 5 6 16 30 y por cierto también en nuestro facebook.com slash canal 30 oficial llegamos hasta usted por cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule en Talca Maule San Javier Villalegre y Linares también paralelamente y en simultáneo a través de nuestra señal Linares de Canal 30 y por cierto hasta hierbas buenas por gentileza de TV Cable Santa Bárbara en tiempos de pandemia en tiempos de confinamiento en tiempos donde las personas han optado por elegir una plataforma diferente para estar vinculados con el resto del mundo y evitar por cierto algún contagio de COVID-19 estar con internet y una señal que sea 100% estable es garantía y oportunidad para seguir en casa y esa garantía y oportunidad la entrega Velociraptor y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicom Maule que llevan más de 21 años conectando a los maulinos se trata de un moderno dispositivo tecnológico Velociraptor elaborado para romper muros no importando el grado de estructura permite conectar un mayor número de equipos a la red wifi garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento donde hay mucha actividad telemática como el trabajo y el estudio también los juegos en línea control parental manejo de claves y un montón de bondades Velociraptor conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla en San Gabriel Villa Alegre o de Multicom Maule en Talca Maule y Linares TV Cable Loncomilla y Multicom Maule 21 años siempre dando más que los demás TV Cable Loncomilla Multicom Maule y Canal 30 Televisión en conjunto a la familia Illich invitan a la comunidad estudiantil del Maule a participar del primer concurso escolar Cuentos Cortos Doctor José Illich Toro descarga las fases desde nuestro Facebook Canal 30 Guión Oficial o escríbenos al correo cuentoscortos escolar arroba gmail punto com y te las enviaremos también las puedes solicitar en nuestras sucursales más cercanas Linares Manuel Rodríguez 712 Maule 6 Poniente 1708 Doña Ignacia Vos San Javier Tagna 1212 Talca Avenida Corín 0635 Local 6 Interior Home Center Sodimac La Florida y Villa Alegre Avenida Abate Molina 663 Los cuentos se recibirán hasta el 11 de octubre de 2021 Atrévete y participa por grandes premios en efectivo ¿Cómo están? Les tengo una invitación a que nos acompañe todos los miércoles a las 22.15 horas para sumarnos al debate en este año de elecciones en nuestro espacio político La Última Palabra en su nuevo ciclo 2021 Junto a Carla Alegría Cientista Político y Pablo Anuche a bodada constitucionalista estaremos analizando todo el acontecer regional y por supuesto nacional todos los miércoles 22.15 horas no se pierda La Última Palabra Multicom Maule trae en exclusiva para sus abonados Velociraptor con este nuevo dispositivo tu Wi-Fi romperá muros tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por Wi-Fi ahora más equipos conectados a la más alta velocidad juega sin interrupciones y disfruta del Velociraptor producto exclusivo de Multicom Maule 21 años dando más que los demás Hace más de 20 años TV Cable Loncomilla comienza a funcionar en San Javier inaugurando Canal 30 Comunitario para acompañar a los maurinos el año 2005 conectamos a nuestros vecinos llevando el internet inalámbrico a sus casas para así en el 2010 dar el salto a incrementar televisión por alta definición siendo pioneros en el marco en el 2015 transformamos la manera de navegar por internet llevando fibra óptica al hogar para que usted pudiera disfrutar de la más alta velocidad y no solo eso ya que en el 2017 volvimos a ser los primeros en activar el servicio IPTV para que pueda ver televisión por internet sin utilizar decodificadores en el 2018 nos volvimos a destacar por transmitir una señal en 4K además de seguir innovando en tecnología abrimos constantemente las puertas de nuestro cine para que disfruten gratuitamente películas en 2D y 3D Telecable Longcomilla invertimos acá porque somos de acá 27 minutos faltan para que sea las 5 de la tarde las 4 y 33 minutos les acompañamos en el 30 te escucha totalmente en vivo por las pantallas del canal de la gente por gentileza de TV Cable Longcomilla y Multicom Maule en Talca Maule San Javier Villalegre y Linares en Hierbas Buenas a través de TV Cable Santa Bárbara y por cierto compartimos esta transmisión con nuestra señal hermana de Canal 30 Linares día lunes donde comienza una semana en medio de la polémica es tiempo de enviar a sus hijos al colegio en plena pandemia pues bien ya se ha concretado el retorno a clases presenciales de un importante número de establecimientos aquí en la región del Maule cerca del 50% del total de colegios y liceos ha concretado esta vuelta progresiva y con clases híbridas es decir un grupo específico de alumnos en presencialidad y otro grupo de forma telemática sin embargo aún cabe preguntarse qué pasará con los establecimientos municipales que por cierto estarían o no en condiciones de cumplir independientemente de la fase en la cual se encuentre una comuna el Ministerio de Salud sigue insistiendo en que hay un proceso de flexibilidad y voluntariedad no es un retorno obligatorio pero es sugerido pese a esto usted como padre usted como madre enviaría a sus hijos al colegio en plena pandemia está la seguridad como para poder hacerlo o vamos tal vez demasiado rápido con esta apertura que puede explotarnos como una bomba en la cara queremos conocer sus opiniones 7 3 2 5 6 16 30 7 3 2 5 6 16 30 y también en el fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial a propósito de la polémica por la escasez de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech que es la única autorizada por el Instituto de Salud Pública en Chile para poder inocular adolescentes entre 12 y 17 años cuyo proceso se estancó se ha puesto pausa dejando como rezagados un grupo importante de adolescentes de 14 años que debían el jueves y viernes inmunizarse muchos de los cuales no pudieron hacerlo porque no había disponibilidad de esta vacuna y congelando el proceso el Ministerio de Salud ha priorizado la etapa de vacunación únicamente para la segunda dosis de aquellos que recibieron la primera entre el 28 de junio y el 4 de julio recién pasado esta semana dijo el Ministro de Salud Enrique París hemos priorizado las segundas dosis por lo tanto que vacunen a las personas que les corresponde esta semana pidió a su vez también la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza el Ministro de Salud anunció que durante agosto llegará un millón doscientas cinco mil dosis de Pfizer para tranquilidad de las personas que están esperando vacunarse en medio de la escasez de dosis disponibles de la vacuna Pfizer-BioNTech que se arrastra desde la semana pasada en Chile la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza llamó a que los rezagados no acudan a los vacunatorios esta semana y que sí lo hagan los grupos correspondientes al calendario actual la autoridad sanitaria aseguró que el 16 de agosto arribará otro cargamento con la vacuna que es exclusiva para los grupos etarios que deben acceder a esta dosis según el calendario de vacunación del Minsal que dijo la subsecretaria esta semana hemos priorizado las segundas dosis por lo tanto que vacunen a las personas que les corresponde esta semana también están priorizando a los niños de 12 a 17 años con comorbilidades o enfermedades crónicas que no lo han hecho hasta el momento agregó hacemos un llamado a aquellas personas que son rezagados y que no se han podido vacunar en el momento indicado por su calendario a que no acudan a los vacunatorios en esta semana sentenció la subsecretaria Daza lo anterior se dio en medio de las preocupaciones de aquellas personas que asistieron para recibir la inoculación pero que debido a la escasez de Pfizer BioNTech no pudieron acceder a la vacuna y quedaron automáticamente rezagados desde los municipios tuvieron que dar respuesta según la cantidad de dosis recibidas y según las personas que han enfrentado situaciones similares con respecto a la vacunación el infectólogo Miguel O'Ryan señaló que respecto a los rezagados uno no puede forzar a las personas a vacunarse a los que a esta altura no lo han hecho a pesar de que no logran comprender la importancia de ello pero en la medida que hay grupos que se resisten hay que avanzar con los otros grupos y que son los jóvenes así que esto queda supeditado a limitaciones de suministro de vacunación que pueden ocurrir de forma momentánea como hemos ido viendo y eso causa problemas pero bueno también hay que ser comprensivos el ministro de salud Enrique París anunció en el balance televisivo que durante lo que queda de julio y por lo que resta de agosto llegarán un total de un millón doscientos cinco mil dosis de Pfizer para tranquilidad de las personas que están esperando vacunarse en detalle el miércoles veintiocho de julio se van a recibir doscientas noventa y nueve mil dosis de vacunas Pfizer es decir durante esta misma semana por lo tanto el jueves también vamos a tener una gran disponibilidad de vacunas de este tipo la semana del dos de agosto doscientas ochenta y un mil dosis de Pfizer nuevamente la semana del nueve de agosto doscientas un mil dosis de Pfizer y la semana del dieciséis de agosto doscientas diecisiete mil dosis de Pfizer mientras que de la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac en los próximos días arribará un millón más de estas dosis en consecuencia esta semana no podrán acudir a los vacunatorios los rezagados solamente podrán hacerlo quienes deban cumplir con el ciclo con la rutina de segunda dosis contra el COVID diecinueve y a propósito de lo mismo la inmunidad contra el coronavirus está disminuyendo las personas que fueron vacunadas por completo con la vacuna hecha por BioNTech y Pfizer en enero debido a que la variante delta se está extendiendo rápidamente dijo el director ejecutivo de BioNTech confirmando los datos que surgieron desde Israel la semana pasada pero incluso cuando los niveles de anticuerpos se están disminuyendo siete meses después de la inmunización entre algunos receptores de la vacuna la mayoría de ellos permanecerán protegidos contra enfermedades graves y es posible que aún no necesiten una tercera dosis según Ugur Shahin director ejecutivo de la compañía alemana que inventó la vacuna y se asoció con Pfizer para desarrollar el producto para el mercado global los títulos de anticuerpos se están bajando dijo Shahin refiriéndose a la unidad de medida de los anticuerpos contra el virus la protección de la vacuna contra la nueva variante es considerablemente menor Shahin hizo los comentarios después de que surgieron datos preliminares de Israel que mostraban que las personas que habían recibido la vacuna en enero tenían tres veces más probabilidades de infectarse que las que se vacunaron en mayo la directora de los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos Rochelle Walensky dijo en una sesión informativa en la Casa Blanca el jueves que las vacunas ofrecen un alto grado de protección contra infecciones enfermedades graves y muerte por la variante delta los gobiernos ahora tendrían que decidir si quieren administrar una tercera inyección para aumentar la inmunidad o si permiten que la infección controlada progrese entre las personas que han sido vacunadas sabiendo que probablemente no experimentarán síntomas que pongan en peligro la vida dijo Shaheen la vacuna Pfizer-BioNTech basada en lo que se conoce como tecnología de ARN mensajero genera una inmunidad doble frente al coronavirus protección frente a la infección que es proporcionada por anticuerpos y protección a nivel celular donde las llamadas células de memoria están capacitadas para identificar los mecanismos de defensa del virus que destruyen el patógeno cada vez que ingresa al cuerpo el debilitamiento de la primera línea de defensa los anticuerpos significó que las personas vacunadas podrían infectarse nuevamente pero no había evidencia de que su inmunidad celular estuviera disminuyendo ya que la mayoría de las infecciones no resultaban de una enfermedad grave dijo Shaheen los datos preliminares de muestras pequeñas publicados por el ministerio de salud de Israel la semana pasada mostraron que después de dos inyecciones la vacuna fue 39% efectiva para reducir el riesgo de infección y de 40% de efectividad para reducir el riesgo de enfermedad sintomática con síntomas durante un periodo en el que la variante delta representó la mayoría de los casos la vacuna tuvo una efectividad del 91% en la prevención de enfermedades graves en el mismo periodo entre el 20 de junio y el 17 de julio dijo el ministerio Israel ya comenzó a ofrecer una tercera dosis a las personas inmunodeprimidas este mes y los expertos de ese gobierno están estudiando si una tercera dosis es necesaria para la población en general a diferencia de Pfizer que aboga por una tercera dosis Shaheen dijo que no estaría dando consejos públicos sobre si usar una tercera inyección conocida como refuerzo y que solo interpretaría los datos a medida que provengan de estudios de la vida real como el proveniente de Israel este debate debemos continuarlo sin nosotros solo proporcionaremos datos y los gobiernos deberán decirnos lo que quieren en el caso ideal la vacuna que actualmente solo se vende a los gobiernos estaría autorizada para un uso amplio y estaría disponible en el mercado para compras privadas actualmente la vacuna solo ha sido autorizada para uso de emergencia en occidente lo que significa que los gobiernos deben decidir si ponen o no una tercera vacuna a disposición de sus ciudadanos Shaheen dijo que cuando la vacuna esté disponible en el mercado libre todos podrán tomar esta decisión por sí mismos es decir que lleguen directamente a las farmacias es decir aún hay análisis aún hay evaluación y aún se está analizando si cabe o no aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 vamos a inmediato revisar las cifras de contagio a propósito de esta pandemia donde los números donde las cifras son bastante son bastante más alentadores aunque naturalmente existe el temor de un nuevo brote y otro tipo de contagios en el Maule ya hemos llegado a casi 100.000 contagios acumulados durante este periodo de pandemia que alcanza los 510 días 99.320 casos que han tenido lugar durante todo este periodo 510 días en el Maule debemos lamentar el fallecimiento de otros 8 habitantes de nuestro territorio que engrosan el triste listado de fallecidos a la fecha 1.661 víctimas fatales solamente en la región del Maule y 69 casos nuevos fueron notificados durante las últimas horas donde se encuentran 14 fueron notificados en Talca 10 en Cauquenes 7 nuevos contagios en San Clemente 7 casos nuevos en Maule 6 en la comuna de San Javier 4 en Linares 3 en Curicó 3 casos nuevos en Peyúgue 3 en Parral 2 en Pelarco 2 nuevos contagios en Chanco 1 detectado en Longaví 1 positivo ubicado en Constitución 1 proveniente de Maipú región metropolitana 1 que llegó de Santiago región metropolitana 1 que fue localizado en Villa Alegre otro en Retiro 1 en Gualañé y 1 en Sagrada Familia reiteramos 69 casos nuevos de COVID-19 informados en el Maule 14 en Talca 10 en Cauquenes 7 en San Clemente 7 en Maule 6 en San Javier 4 en Linares 3 en Curicó 3 en Peyúgue 3 en Parral 2 en Pelarco 2 en Chanco 1 en Longaví 1 en Constitución 1 detectado 1 detectado en Villa Alegre 1 en Retiro 1 en Gualañé 1 en Sagrada Familia 1 proveniente de Santiago y 1 que llegó desde Maipú también comuna de la región metropolitana en términos de casos activos por comuna que permiten la toma de decisiones en lo que respecta a avances y retrocesos como parte del plan paso a paso solamente avances fueron notificados en el Maule y esto en razón de 137 pacientes con el virus activo en su organismo en la comuna de Talca 63 en la comuna de Linares 49 en Cauquenes 37 en Curicó 33 en Parral 30 en Constitución 28 en Maule 27 en San Clemente 25 activos en San Javier 20 pacientes que luchan por mejorar en Teno otros 13 en Molina 10 casos activos en Villa Alegre otros 10 activos en Hierbas Buenas 10 en Río Claro 10 en Sagrada Familia 9 en Colbún 8 en Longaví 7 en Retiro 7 en Rauco 6 que son activos en Peyúgue 5 en Chanco 5 en Gualañé 5 en la comuna de Pelarco 4 activos en San Rafael 3 en Curepto 2 en Santiago o sea 2 casos activos que son originarios de la región metropolitana 2 casos activos en la comuna Maulina de Licantén otros 2 en Pencahue 2 activos en Romeral y uno proveniente de la comuna de Empedrado 99.320 casos de contagio que han tenido lugar en la región del Maule 2.300 pacientes luchan por recuperarse en nuestro territorio sin embargo en la zona ya han logrado mejoría 97.020 personas otras 7.633 han dado positivo a través de la confirmación del testeo con antígeno y 61 habitantes de la región se han contagiado dos veces de SARS-CoV-2 de los 69 casos nuevos informados en las últimas horas 49 presentó síntomas 20 fue asintomático 12 confirmadas por antígeno el número de casos activos confirmados son 574 y el 50.7 de incidencia se mantiene en la región y este es un indicador clave que permite por cierto mantener el horario del toque de queda reducido en la región y en otras nueve regiones de nuestro país que tienen el toque de queda más limitado es decir comienza a las 12 de la noche y se extiende hasta las 5 de la madrugada del día siguiente y esto va a depender siempre y cuando la tasa de incidencia de casos activos se mantenga inferior a 150 y supere el 80% de vacunación total con todo el esquema completo en el público objetivo si uno de estos indicadores cae particularmente en la tasa de incidencia o aumenta en términos de casos de contagio automáticamente el toque de queda podría retroceder y reiniciarse a las 22 horas así que en este caso es sumamente importante conocer la tasa de incidencia que al menos en el maule llega a 50.7 vamos a revisar también la situación epidemiológica considerando el comportamiento por sexo los 99.320 contagios que acumula la región del maule en estos 510 días de emergencia sanitaria han tenido impacto particularmente en la población masculina y femenina cuántas mujeres y cuántos hombres han contraído el virus en lo que va de la pandemia 50.021 damas y 49.299 varones 50.021 mujeres 49.299 hombres los hombres representan el 49.64% las mujeres el 50.36% del total de contagios en nuestra región del maule de igual modo es importante ir observando cómo se va comportando la pandemia son 99.320 casos que acumula el COVID-19 en la región del maule 18.691 casos han ocurrido en Talca 17.447 en Curicó 8.450 en Linares 4.786 han tenido lugar en Maule 4.723 contagios han desencadenado en Molina 4.677 en San Javier 4.624 en Constitución 4.203 en San Clemente 4.044 en Parral 2.960 casos presenta Longaví 2.771 han ocurrido en Teno 2.521 en Cauquenes 220 en la comuna de Colbún 1.781 en Hierbas Buenas 1.759 en Romeral 1.631 contagios en la comuna de Retiro 1.432 en Río Claro 1.300 casos acumula históricamente Sagrada Familia 1.133 habitantes de Rauco han contraído el COVID-19 1.130 en San Rafael 1.124 pacientes afectados en Villa Alegre 811 en Pelarco 718 en Gualañé 712 en Pencaue 652 en Peyúgue 608 en Curepto 602 en Licantén 482 casos acumula Chanco 345 han ocurrido en Bichuquén 333 en Empedrado y 670 pacientes que han llegado desde otros puntos del territorio nacional y que han provocado también esta complicada situación de contagios uno de nuestros telespectadores Carlos participa esta hora de la tarde en el 30 te escucha ese tiempo de reenviar a los niños a clases presenciales pese a la pandemia ¿cómo está? el 30 te escucha buenas tardes hola buenas tardes bueno yo creo que es súper complicado ¿verdad? pero de repente hay que ver las dos partes bueno que los papás tengan temor que sus hijos se vayan a contaminar todo eso pero también hay que entender a los papás que trabajan que no tienen que no tienen el dinero o que no ganan un gran sueldo como para contratar una persona para que se quede con sus hijos cuando van a trabajar entonces hay muchos papás o mamás que no han podido salir a trabajar porque se tienen que quedar con sus hijos que los hijos están en un nivel bajo estar en kinder pre-kinder y con quién se navegar yo creo que un niño solo de octavo para abajo no se puede quedar solo en su casa hay una hay un tema ahí con la red de apoyo naturalmente pero también hay una dificultad todavía no se vacunan los niños de entre 13 y 11 años el proceso de vacunación quedó suspendido hasta nuevo aviso para los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 14 años y eso también puede influir ¿no? claro claro por eso es decir hay papás que temen porque sus hijos no están vacunados que se vayan a contagiar pero también yo entiendo esos papás que están desesperados por trabajar Carlos y si bien es necesario el retorno a las actividades presenciales por todo lo que esto significa en la calidad de vida de las personas más allá de los alumnos sino que de la gente en su conjunto de poder retomar las actividades con cierto grado de normalidad ¿usted cree que en los colegios están listos para poder acoger de nuevo a los alumnos para evitar contagios y brotes? por eso deberían estar listos si trabajan puros profesionales además yo creo que no va a ser una vuelta a clase si un curso tiene 40 niños no van a volver los 40 o 30 tendrían que volver unos poquitos unos 10 unos 8 los otros en clase virtual y y a la otra semana si otros quieren ir al colegio van y se van dando vueltas entre los que van al colegio y los que quieren clases virtuales pero el riesgo es latente todavía yo creo que sí porque yo creo que el riesgo siempre va a estar latente y mientras la gente no se vacune no no va a pasar o sea esto esto va a seguir hay gente que dice que yo no voy a mandar a mi hijo hasta que esto pase es que no lo va a mandar nunca entonces ¿y cómo se puede hacer entonces para enviar a los niños con seguridad al colegio? de a poco solamente de a poco con confianza con fe y y con un horario mucho más corto y que los papás apoyen o sea que los papás apoyen en el sentido que también ellos le digan a sus hijos que no se pueden sacar la mascarilla que no pueden estar juntos que ya no es como antes o sea hay mucho de educación en la casa y que los niños comprendan la primera yo creo que yo creo que la la primera escuela en la casa ¿cree que esta es una prueba también para todo lo que hemos ido aprendiendo en estos casi 17 meses? si pues es una prueba es una prueba para todo el mundo si los niños chicos ya se dan cuenta de lo grave que es la situación los papás también se dan cuenta pero también se dan cuenta que los que sus chicos tienen que estudiar perfecto bien Carlos disculpe que claro que está pasando con el tema de las vacunas si tuvimos una semana atrás la autoridad decía que teníamos 40 millones de vacunas aseguradas para todo y al otro día desgraciadamente ya nos faltaban las vacunas yo entiendo a la autoridad que no tenga tiene que ser muy difícil conseguir o comprar las vacunas pero también hay que controlar lo que dicen ese es el tema eso puede generar una suerte de falso exitismo claro claro porque la gente si un día sale una autoridad diciendo que estamos listos en cuanto a las vacunas y al otro día ya nos quedan es triste para la gente que va a las 6 de la mañana a ponerse la vacuna y no está absolutamente bien Carlos como siempre muchas gracias no muchas gracias a usted que estén bien hasta luego una buena tarde Carlos Televidente del 30 te escucha es tiempo de enviar a sus hijos al colegio en plena pandemia y otras opiniones que son categóricas Mari Valladares no Yelita Vázquez no así de simple Mari Valladares no Yelita Vázquez no que también opinan a la pregunta que hemos alojado en nuestro fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial es tiempo de enviar a sus hijos al colegio en plena pandemia opiniones que son categóricas y que por cierto también reflejan el sentir de un amplio sector de nuestros televidentes más 5600 733-256-1630 733-256-1630 el teléfono facebook.com slash canal 30 oficial para que pueda opinar con nosotros vamos a la situación país acerca de la pandemia del COVID-19 recordemos que de acuerdo a la información entregada en las últimas horas por el ministerio de salud hubo 1185 casos de contagio en todo el territorio nacional que elevan a 1.610.345 el número total de personas afectadas en todo el país durante este periodo de pandemia 1.564.777 personas han logrado recuperar y 8.794 se mantienen con el virus activo en su organismo una de las cifras más bajas de toda esta pandemia la positividad en las últimas horas llegó al 2,06% sin embargo continúa aumentando el número de víctimas fatales la mortalidad sigue increchendo 93 personas fallecidas que elevan a 35.119 el número de víctimas fatales en todo el territorio nacional por acción directa del coronavirus pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos UCI en el país son 1.669 conectados a ventilación mecánica invasiva 1.326 18.404.657 testeos han sido practicados en todo el país de los cuales 486.088 corresponden a test de antígeno en las últimas horas se reportaron 55.049 exámenes de los cuales 3.283 fueron antígeno y que dieron justamente una positividad del 2.06% o sea de 55.049 exámenes 1.185 fueron diagnosticados como positivos al patógeno 510 camas críticas se encuentran disponibles en las diferentes instituciones de salud existentes en Chile 176 a la fecha son las residencias sanitarias habilitadas de las cuales 4.365 personas hacen uso de estos espacios a nivel nacional hubo además en las últimas horas estos 1.185 contagios que se reflejan con el siguiente comportamiento en la región de Arica y Parinacota 18 casos nuevos en la región de Tarapacá 34 nuevos contagios en Antofagasta 37 casos en Atacama 25 en Coquimbo 45 en Valparaíso 99 casos nuevos en la región metropolitana 424 en la región de O'Higgins 38 en la región del Maule 69 casos nuevos en la región del Ñuble 46 en la región del Bío Bío 117 en la región de la Araucanía 88 nuevos contagios en la región de los Ríos 69 casos nuevos al igual que en el Maule en los Lagos 68 casos nuevos en la región de Aysén 3 casos nuevos y en la región de Magallanes 5 nuevos contagios que fueron detectados durante las últimas horas y a esto hay que agregar también los anuncios recientes hechos por el Ministerio de Salud respecto de avances que concretamente se tendrán que aplicar en nuestro territorio y los cuales entrarán en rigor en vigencia a partir de las 5 de la mañana de este miércoles 28 de julio donde 5 comunas avanzarán a la fase 3 o de preparación y otras 6 concretarán su avance a la fase 4 o de apertura inicial revisemos de inmediato cuáles son estas variaciones que comenzarán a aplicarse desde las 5 de la madrugada de pasado mañana miércoles 28 de julio según esta gráfica que ha sido enviada por la delegación presidencial del Maule avanzarán a preparación las comunas de Teno Constitución Retiro Licantén y Colbún Teno Constitución Retiro Licantén y Colbún avanzarán a la fase 3 o de preparación con libertad absoluta de movilidad y aforos que se incrementarán mientras que a la fase 4 o de apertura inicial serán 6 las comunas Romeral Molina Curepto Pencaue Pelarco y Maule Notalca Maule Romeral Molina Curepto Pencaue Pelarco y Maule que se sumarán a otras 3 comunas que se encuentran por cierto en la fase 4 Empedrado Bichuquén y Curicó y ahora serán otras 6 que se sumarán a esta apertura inicial que entrega mayores garantías para la movilidad el desplazamiento y por cierto con aforos y capacidades que con el pase de movilidad entregan también otro tipo de alternativas Siga con nosotros Contigo en la tarde Mucha entretención con Daniela del Castillo y Alexis Cerda continúan enseguida por la pantalla del canal de la gente Gracias por estar con nosotros Nos vemos mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video